Buenas noches, bueno, en primer lugar, como dice, quisiera dar las gracias aquí al Centro Cultural San Pablo por la invitación y muy especial a la persona de Sebastián von Dusburg, por tener la oportunidad de compartir con ustedes lo poco que he podido aprender sobre el calendario ritual zapoteco en la actualidad. Hace como aproximadamente dos semanas, si no estoy mal, se inició este siglo de conferencias con una conferencia impartida primero por Buzz sobre el sistema mántico, seguida por Michelle Auday con una exposición sobre el sistema mántico zapoteco en la época, digamos, colonial. Solo para refrescar un poco la memoria, creo que no hace daño, pues revisar un poco las principales fuentes que tenemos que nos informan sobre el calendario o cuenta ritual zapoteca. Realmente existen pocas y breves referencias a la existencia de un sistema, una cuenta ritual entre los zapotecos en las llamadas relaciones geográficas, que es un conjunto de respuestas que de aquí los pueblos pues mandaron respondiendo a un cuestionario y muy de vez en cuando pues ahí encontramos breves referencias a la existencia de un calendario, bien sea agrícola o calendario ritual. De igual forma, pues he encontrado en algunos documentos coloniales, igual breves menciones de la existencia de esa cuenta, pero sin entrar en mucho detalle. Es realmente como dice cuando Fray Juan de Córdoba, de la Orden de los Domínicos, en 1578, publica su gramática de la lengua zapoteca, donde incluye una descripción bastante detallada y una versión completa de esta cuenta ritual de 260 días. Otra fuente muy importante es todo lo que Gonzalo de Balsalobre recopiló, no solo sobre el calendario, pero también sobre la religión, aunque en un plan de una campaña en contra de la supuesta idolatría, en toda la zona de San Miguel Sola, en la actual Sola de Vega y un poco la región aledeña de la región chatina. Esa información ya estamos a mediados del siglo XVII. Luego, como ustedes creo que, o por lo menos ustedes que han participado en la conferencia anterior, han podido ver también que existe un corpus, un conjunto de varios manuscritos calendáricos que todos provienen de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca y también hay una breve referencia en un trabajo que hizo un grupo de investigadores zapotecos de la Sierra, en un trabajo que se llama La Bene, o sea, el nombre propio en zapoteco, donde ellos hacen referencia a la existencia de un manuscrito fechado en 1896, que habían consultado para poder escribir ese librito o publicar ese librito sobre el nombre propio zapoteco. Pero desafortunadamente no tengo mayor información sobre ese manuscrito. Y luego pues ya entramos un poco en algunos manuscritos con los cuales estoy un poquito más familiarizado. Primero cabe mencionar un manuscrito calendárico que fue encontrado en la comunidad mixteca de San Antonio de Huitépec, ahí por el año 1980 y el finado maestro Luis Reyes García pues tuvo la buena idea, digamos, de regalarme copia de esa copia y realmente para mí fue, como veremos después, un manuscrito clave en poder entender un poco la evolución y los cambios que ha sufrido el calendario zapoteco ritual en los últimos años. Y luego también existen algunas anotaciones calendáricas, o sea, no es un calendario, una cuenta completa de 260 días, pero sí referencias que proviene de la región de San Miguel Mixtepec. Y por último pues está el calendario ritual zapoteco que se sigue utilizando hasta el día de hoy en la región de los Losichas y también tenemos indicaciones que en la región de los Cuatlanes, o sea, la Sierra Sur. Aquí tenemos la famosa gramática de Fray Juan de Córdoba, publicada en 1578, lo que Michelle creo que ya revisó con ustedes, donde realmente encontramos una descripción bastante detallada de cómo funciona el calendario, cuáles son sus funciones y los nombres de algunos días. Y luego ya en la página 117 pues ya empieza una versión completa de esa cuenta de 260 días. Es importante tomar en cuenta que esta gramática, el calendario publicado por Fray Juan de Córdoba, realmente ha sido considerado como el ejemplo más completo o clásico del calendario ritual zapoteco. ¿Por qué? Sencillamente porque es la primera vez, la primera fuente donde encontramos un siglo completo de 260 días y no solo breves menciones o otras referencias. Entonces, por eso realmente es un poco la información, la principal información que nos dice cómo era el calendario a finales del siglo XVI. Ustedes recordarán que el calendario tal cual como se nos presenta a Fray Juan de Córdoba, son 260 días, dividido en cuatro periodos de 65 días, llamados cosíos. Y luego cada cosío pues consiste en cuatro, no perdón, cinco periodos o trecenas, o sea periodos de 13 días, llamados en zapoteco cosí. Aquí vemos, solo para ubicarnos después sobre la proveniencia de las diferentes fuentes que vamos a estar discutiendo, pues como ustedes saben, la presencia zapoteca en lo que es los valles centrales, la Sierra Norte, la Sierra Sur y una parte de la costa, sola de Vega, como región, digamos, principal. Ustedes saben que lo que realmente ha documentado Fray Juan de Córdoba se supone que eso refleja la versión de los valles centrales. Y eso por la sencilla razón de que sabemos en los últimos años cuando ese fray estaba precisamente redactando la gramática zapoteca y también el vocabulario, pues se encontraba en la comunidad de Tlacachahuaya, donde los domínicos tenían un convento, pero sabemos también que otros frayles que intervinieron en aprobar esos dos libros, pues pertenecían a otros conventos en los valles centrales. En pocas palabras, es probable que la versión que nos presenta Fray Juan de Córdoba es realmente representativa para los valles centrales y no necesariamente la comunidad de Tlacachahuaya. Aquí puse un poco lo que Córdoba nos dice sobre el uso del calendario, porque como después, más adelante veremos, el uso del calendario ha cambiado, pero en pocas palabras nos dice que sirve para poner nombres a los recién nacidos, también, y eso es interesante, también nos dice que al momento que dos personas quieren casarse, también se hace una consulta y el calendario, pues los nombres calendáricos de las personas que quieren contraer matrimonio, tiene que cuadrar, y si no cuadra, entonces dice que no es la pareja, pues no tendrá buena fortuna para casarse. Luego la interpretación de todo tipo de agüeros, el canto de pájaros, cosas que se ven en el camino, en el campo, la interpretación de sueños y también de enfermedades. Estos son, así, a grandes rasgos, las diferentes funciones que tiene el calendario a finales del siglo XVI. Luego tenemos la información que proviene de la región de Sola de Vega, anteriormente llamada San Miguel Sola, donde a mediados del siglo XVII, pues tenemos la famosa relación auténtica de las idolatrías, suposiciones, vanas observaciones de los indios del obispado de Oaxaca, un trabajo publicado por el obispo de aquel entonces, Fray Diego de Evilla y Valdés, pero se basa en gran parte sobre las investigaciones que Gonzalo de Valsalobre, como sacerdote, había hecho en esa región. Y también hay toda una información sobre la religión zapoteca, sobre la existencia de diferentes dioses y diosas. Un elemento que a mi criterio tal vez hizo falta en la primera conferencia, cuando se habló un poco sobre el sistema mántico, es que hay otro elemento que tiene una estrecha relación con el calendario ritual, que es echar suertes, es decir, echar, por ejemplo, granos de maíz o de frijol o otras semillas, en una X cantidad, muchas veces una cantidad significativa, por ejemplo, 52 o 13, y luego según el resultado, pues eso remite a una interpretación del calendario. Y como Valsalobre creo que bien explicó, el sistema mántico por naturaleza es un sistema ambiguo, donde el azar y la suerte realmente influyen mucho. Pues aquí yo puse dos fotos, al lado derecho de repente reconoce la foto de un libro muy famoso sobre Mitla, donde todavía en los años 30 existían personas, curanderas, especialistas rituales, que recorrían esa técnica de echar suertes con maíz. Y al otro lado, ya que yo vengo de Guatemala, que es un país donde todavía el calendario ritual está muy presente, vemos a un especialista del calendario ritual que también utiliza y interpreta el resultado de haber echado, en este caso, semillas, para poder explicar al cliente, a la persona que tiene enfrente, el significado, digamos, del suceso o poder contestar la pregunta. Entonces, realmente es una técnica muy utilizada y siempre en estrecha relación con el calendario. Y luego tenemos el conjunto que Michelle creo que explicó con mucho detalle como todos los registros calendáricos que tenemos en la Sierra Norte, pero quería enfatizar aquí en una de las declaraciones, porque ustedes recordarán que ahí se llevó a cabo también una campaña anti-idolátrica. En esa información hay un testigo que dice, ya que sabes leer, yo te daré un libro para que aprendas y sepas contar todos los signos y días del año, que en él reconocerás todos los nombres de los dioses que gobiernan el año y sabrás qué dios es bueno y qué dios es malo. Y aquí es interesante ver que, igual como en San Miguel Sola, hablan sobre los dioses y su influencia sobre ciertos días del calendario y que también hay dioses con carácter bueno y con carácter malo, que son aspectos que también influyen en el valor de esos días. Entonces, si vemos un poco la estructura del calendario ritual zapoteco en su expresión clásica, estamos hablando de 260 días, que es la combinación de 13 números más 20 signos de los días, ese ciclo de 260 se conoce como pie o bie, luego hay una división de 20 trecenas de 13 días, que en zapoteco clásico se conoce como cosí, y cuatro periodos mayores de 65 días, los famosos cosíos. Y solo para no olvidarnos de que la versión presentada por Juan de Córdoba es como el modelo, el formato en el cual todos nos basamos para poder entender y analizar los calendarios. Por último, y es un poco el tema de esta conferencia, es el calendario ritual zapoteco tal cual como se usa en la región de los Losichas, en la Sierra Sur de Oaxaca. Solo para poner algunos datos, para entender que realmente la información que tenemos es bastante reciente, comparada con las otras fuentes que ya son más conocidas. Todo empezó, o sea, la existencia del calendario zapoteco ritual en los Losichas, se dio a conocer ahí por 1949, por el etnólogo mexicano Pedro Carrasco, que estaba en una visita muy breve a la región, y logró recoger algunos nombres de ciclos y datos muy fragmentarios. Después los publicó dos años después, y eso realmente dio la oportunidad, con eso dio a conocer la existencia de ese calendario al mundo académico, de tal forma que Roberto Weidlander, asistido por otros dos investigadores, Brockington y De Sico, pues decide visitar la región para ver y lograr documentar el siglo o el calendario. Y es importante mencionar que ellos inclusive lograron comprar, o decidieron comprar un cuaderno calendárico, que desafortunadamente hoy en día no lo he localizado, y solo lo conocemos por una copia que hizo el mismo Weidlander y que forma parte de su archivo. Y por último, como una investigación, digamos, adicional, porque surgió el interés en poder demarcar muy bien la región donde existe este calendario, entonces Gabriel De Sico hizo todavía una investigación en la región de los Coatlanes. Aquí vemos a Roberto Weidlander, porque realmente ustedes de repente conocen a Weidlander, pero fue una figura muy importante en todo lo que es la antropología mexicana, era un lingüista muy reconocido, antropólogo, que realmente mucho de su trabajo lo realizó en los estados de Guerrero, aquí en Oaxaca. Y también toda la primera información y la primera versión completa del calendario ritual zapoteco de los Sitcha, pues lo dememos a Robert Weidlander. Aquí tenemos un mapa de la región de la Sierra Sur más la costa, solo para ubicarnos un poco, aquí tenemos San Agustín los Sitcha, San Bartolomé los Sitcha y Candelaria los Sitcha. Aquí más o menos está Mío Atlán y ese es el camino, digamos, a la costa que pasa por Xucla y luego llega a Puerto Ángel. Aquí tenemos la franja costera y aquí ya empieza la Sierra Madre del Sur. En mi investigación yo estuve más tiempo en San Bartolomé los Sitcha, aquí. Aquí vemos, así muy brevemente, toda la información que logró recopilar Carrasco en su breve visita a la región. Y como ustedes pueden ver, pues tenemos nombres en zapoteco y más como un listado, una descripción de actividades que se consideran propicias para llevar a cabo en cada siglo. Entonces tenemos, ¿no?, como dice C y luego una explicación que dice periodo para llevar a la criatura, o sea, el recién nacido, a la ciénaga, para bendecir la milpa, el rancho de ganado o la casa nueva. Scap lo Dios, pensamiento de Dios, buen periodo para ir a la iglesia, Scap Gabil, Scap Liu y luego diferentes nombres para el periodo C. Entonces realmente cuando Weidlander vio esto, dijo, bueno, algo debe existir como una cuenta, pero lógicamente esta información era muy fragmentaria y no era un buen ejemplo de una cuenta. Por eso Weidlander, y también apoyado y impulsado por Alfonso Caso, porque Alfonso Caso en aquel entonces también estaba preparando su famoso libro, Los Calendarios Prehispánicos. Y cuando escuchó de que Weidlander quería hacer una expedición a los Losichas, pues lógicamente captó su interés, inclusive preparó un cuestionario para que Weidlander y sus ayudantes podían preguntar a los especialistas y las personas de la región de Losichas, cómo se decía los diferentes signos de los días, agua, venado, etcétera, en el zapoteco de la región. Y aquí vemos la copia que hizo Weidlander de un siglo completo de 260 días, lo que vemos son columnas de puntos, de 13 puntos, y si sumamos las columnas son 20 en total, o sea, aquí vemos plasmado y anotado por Weidlander un siglo completo de 260 días. Weidlander, en base a todo lo que logró aprender del calendario zapoteco ritual de Losichas, las entrevistas que hizo con los especialistas, concluyó que realmente los conceptos básicos de esa cuenta eran que había una serie de nueve días con nombres zapotecos que se repetían constantemente, que había una serie igual, paralela, de 13 números, pero que nunca se combinaban con los nombres zapotecos, que cada trecena se llamaba tiempo y que tenía un nombre en zapoteco y que cuatro tiempos consecutivos formaba un periodo que en zapoteco de Losichas se conocía como C y que el calendario como tal consistía en cinco periodos en total. O sea, cinco periodos más cuatro trecenas, perdón, más cuatro más trece son 260 días. Pero, y ahí un poco empezó la inquietud y también la búsqueda de poder entender ese calendario, más de semejanzas encontró muchas divergencias, muchas diferencias, porque a diferencia del calendario ritual zapoteco, pues no se combinaban los números y los nombres de los días, según las personas consultadas, tampoco los nombres de ese calendario se utilizaba para nombrar a los recién nacidos. De hecho, había muy poca o casi nula semejanza entre los nombres zapotecos en Losichas y los nombres zapotecos del calendario clásico ritual zapoteco, que los nombres de esos nueve deidades que aparecen no corresponden con la información que da Fray Juan de Córdoba y que, curiosamente, el primer día del calendario recibía dos nombres zapotecos. Primero, como dice, tenemos que ver el aspecto de que hay series continuas de nueve deidades. Se conoce, aunque el nombre está doblemente equivocado en la literatura especializada de calendarios como los nueve señores de la noche. Y digo doblemente equivocado porque nada que ver con la noche y no solo son señores, también incluye a señoras. Y como es muy fácil de deducir, si tenemos una serie de nueve y lo queremos cuadrar con 260 días, pues no cabe. Sobra una deidad y la solución que han escogido en la hostia es precisamente dar dos nombres al primer día, de tal forma que 261 nombres de deidades caben en un siglo de 260. Y en otros calendarios de la época prehispánica, vemos que también hay otras soluciones y eso consiste, por ejemplo, en combinar el octavo y noveno, o sea, los últimos dos deidades en el último día del calendario, de tal forma que el día 260 del calendario lleva dos nombres. Aquí tenemos esa serie de nueve deidades con sus nombres en zapoteco y una traducción. Yo estoy consciente de que a veces es un poco complicado traducir al español un concepto pues ajeno a la cultura occidental. Las traducciones que yo proporciono acá pues están basadas en la información que les dio las personas a Weitlander, mi propia investigación y también una investigadora zapoteca de los Itcha que también ha trabajado el calendario. Entonces tenemos una serie de nueve deidades. Y si vemos un poco la traducción o la descripción tenemos en primer lugar Dozin que literalmente es Dios 13 que es considerado el Dios supremo, el principal Dios de esta serie. Doiet es el Dios de la novena, Beidó el Dios de la abundancia, Dubdó que tiene que ver con el maíz como cultivo más importante, Kedó que significa falta, castigo, atado al ser maligno, Dan que también es importante es un día principal que tiene que ver con los ancestros y los antepasados, Bas que es un Dios relacionado con la tierra y tal vez el Dios más conocido y más documentado y más hablado en todas las fuentes, Mdí o sea la moderna versión de Kosío que literalmente quiere decir rayo o trueno pero sabemos que es el Dios de la lluvia. Hay un aspecto muy curioso que yo en mi investigación ya no logré documentar pero Weidlanner y sus ayudantes presentan a esas deidades con mucha información detallada sobre el sexo, sobre el parentesco, y realmente según la información que ellos recopilaron que es como una gran familia, es casi como una familia de santos donde hay hermanos, donde hay padres, hijos, etc. Sinceramente yo tengo mis dudas si eso realmente ha existido o es un poco la idea y una proyección de los mismos antropólogos en base a esos fragmentos de información que recopilaron, no sé. Si realmente refleja lo que en aquel entonces la gente pensaba y cómo veían y percibían el mundo sobrenatural y la presencia de nueve deidades, entonces a lo mejor es un rasgo que ya se perdió entre 1950 por ahí y 1980. Porque aquí vemos las notas de campo, bueno, un esquema basado en las notas de campo de Weidlanner, arriba dice San Bartolo, o sea, San Bartolomé Melosiccia y aquí trata esquemáticamente de presentar de cómo se relacionan esas deidades. Pero llama la atención de que en la esquina inferior a la izquierda dice un comentario no se saben los lugares en la hierargía. Entonces ahí son seis dioses donde realmente en ese caso las personas en San Bartolomé pues no sabían dónde colocar o dónde ubicar esas deidades en relación a otras. Entonces realmente para mí sigue siendo muy incierto si eso es algo real o si es más una proyección de los investigadores. Otra cosa bien interesante cuando vemos el calendario copiado por Weidlanner es que aquí tenemos cada vez una columna de trece posiciones, aquí los nombres pero aquí baja, sube, baja, sube, baja, sube, así consecutivamente. Y ese es otro aspecto creo que Michelle también lo mencionó porque existe en algunos cuadernos calendáricos de la Sierra Norte y yo no estoy completamente convencido de lo que dijo Michelle sobre un periodo de trece días dividido en seis y siete y luego como que un movimiento basado en esos conceptos pero definitivamente tenemos pruebas de que en calendarios rituales pues existe ese fenómeno digamos de que hay trecenas o sea periodos de trece días que bajan y sube y como eso también puede influir sobre el valor o sobre influir sobre los días que pertenece a ese periodo. Aquí por ejemplo tenemos un manuscrito calendárico bueno dos hojas creo que es de Camotlán donde aquí dice subo suba bajo suba o sea una trecena sube baja y sube o sea definitivamente en el calendario ritual mige tenemos pruebas documentales que ese fenómeno se da de bajar y subir las trecenas y los hitos pues aparentemente pero cuando todavía estaba vivo Brockington yo le escribí para ver cómo porque en el artículo que publicaron hablan inclusive que es como el calendario es como una serpiente porque se repite es un ciclo es casi como la serpiente que se muere en la cola que es algo el principio de continuidad pero él me decía que realmente era una forma de explicar de cómo era el siglo y no necesariamente un rasgo básico de la cuenta ritual luego como dice tenemos aquí la última información recopilada por la señora Minerva Mendoza Pérez originaria de San Agustín Lusicha que publicó por cierto un libro muy interesante que se llama Lusicha un tesoro de la cultura zapoteca donde dedica una buena parte al calendario ritual zapoteco y en este cuadro pues da también igual los nombres de los nueve dioses una traducción y un significado donde da ejemplos de qué tipo de rituales o ceremonias son propicias para llevar a cabo en cada día aquí tenemos una foto del calendario que bueno igual de una página de un cuaderno de un cuaderno manuscrito calendárico que yo tuve la suerte de conocer en mi trabajo de campo en San Bartolomé Lusicha y aquí a primera vista pues por lo menos para mí me costó un poco entender porque lo que sí se entiende es que vemos una columna con números de uno a veinte luego tenemos cada número seguido por un término en zapoteco o zapoteca y español y luego otra columna con todo tipo de números aquí puse la transcripción para que sea un poquito más claro pero la gran pregunta es bueno pero qué estamos viendo acá aparentemente un siglo una cuenta ritual de doscientos sesenta días si son veinte periodos pues podemos suponer que cada renglón cada fila pues corresponde a un periodo de trece días pero luego qué nos dicen esos números pues resulta si vamos a escribir en completo la secuencia de los días que tenemos aquí las primeras cuatro trecenas o sea trecena periodo de trece días el primero segundo tercero cuarta o sea tenemos aquí el primer periodo según aquí dos deidades que ocupan ese primer día porque así se soluciona de poder cuadrar doscientos sesenta y un días en nombres en doscientos sesenta posiciones luego tenemos una secuencia de las deidades y en la posición seis encontramos el diandán y luego como que sabemos que es una secuencia de nueve la próxima vez que encontramos dan es la segunda trecena en la segunda posición en la onceava posición en la segunda trecena en la séptima posición de la tercera trecena en la tercera y doceava posición de la cuarta trecena y tenemos otro término importante que es día trece o día demonio ¿por qué? porque todos los días que caen en la posición trece son considerados malos ahora sí si regresamos a este cuadro entonces entendemos que lo que aquí vemos es una indicación del diandán en todo el siglo la posición seis seis más nueve quince quince menos trece dos dos más nueve once once más nueve son veinte pero la máxima posición es trece veinte menos trece siete y así consecutivamente andán ocupa diferentes posiciones en todo el siglo de doscientos sesenta días luego tenemos los nombres de las trecenas yo puse aquí según el calendario que yo estudié y aquí una versión moderna de la señora Minerva y vemos pues que cada periodo aquí no hay cuatro periodos de sesenta y cinco días pero estamos hablando de un siglo de doscientos sesenta días que tiene uno dos tres cuatro cinco periodos de cuatro periodos o sea de cincuenta y dos días entonces es interesante esa es otra división del calendario doscientos sesenta días dividido en cinco periodos de cincuenta y dos días cada uno vemos que además que el primer nombre zapoteca del periodo da también el nombre al primer periodo de cuatro trecenas de cincuenta y dos días luego tenemos otro nombre para el siguiente periodo de otra vez cincuenta y dos días pero también vemos que los periodos que sigue se repiten los nombres lo dios siglo del infierno blagas siglo de la tierra luego viene el nombre zapoteco y otra vez siglo de lo dios siglo del infierno siglo de la tierra etcétera y así se repite y lo mismo acá solo que aquí tenemos los términos o palabras en zapoteco por ejemplo aquí puse otra vez los nombres zapotecos y aquí la traducción pues una traducción literal no es es más como una descripción o una indicación sé es como pensamiento adoración inclusive algunos dicen que sé es también día y o siglo entonces realmente lo que vimos en el calendario que yo estudié donde dice una vez siglo de la tierra pues podría ser que siglo es otro significado de C y lo que vemos es una diferencia entre los periodos C aquí 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 y aquí y la misma secuencia como dice de los demás nombres o tres escenas según la investigación de la señora Minerva Mendoza en Los Hichas pues también los periodos están orientados hacia los cuatro puntos cardinales entonces hay una distribución también de las tres escenas que también se combina con ciertos aspectos el norte se relaciona se asocia con dificultades familiares el oeste con la muerte el sur con dificultades de la tierra y el este con el nacimiento también este es otro ejemplo y como ustedes pueden ver son anotaciones que corresponden al año de 2005 solo para mostrarles que si la tradición del calendario sigue muy viva en Los Hichas pero aquí tenemos 7 de enero día padre en Zapoteca Zapoteco sería Dan o sea es otra vez el día Dan viernes 16 de enero día padre domingo 25 de enero día padre martes o sea es un como apoyo que el especialista utiliza para poder ubicar en este caso el día padre en el calendario occidental o gregoriano aquí tenemos la transcripción y efectivamente si lo comparamos con el año 2005 a los meses que corresponde está al día aquí tenemos otro otro ejemplo de cómo cada vez el día reaparece perdón la deidad que ocupa ese día reaparece nueve posiciones después en el caso Dubdó aquí que todos esos días pues pertenece a una trecena se escapliú o sea siglo de la tierra luego cambia el nombre del periodo y vemos que Dubdó en la quinta posición más nueve posiciones es catorce y el máximo son trece entonces catorce menos trece es uno y efectivamente aparece ocupando la primera posición uno más nueve son diez y efectivamente Dubdó aparece reaparece en la décima posición aquí tenemos otro ejemplo que yo francamente desconocía aquí tenemos otra vez del mismo cuaderno o manuscrito calendárico pero aquí tenemos una anotación que es diferente eso es lo que dice 30 de agosto terminó empezó miércoles 06 31 de agosto día demonio jueves 06 primero de septiembre en timbre viernes tierra 06 sabiendo que día demonio es o sea son todos los días que ocupan la última posición de cada trecena día trece por eso se dice huisin en zapoteco o en español día demonio porque es un día considerado malo entonces realmente lo que dice es que el 30 de agosto terminó un siglo porque aquí en esta cuenta no se toma en cuenta el otro día por ser un día malo y luego el primero de septiembre pues empezó el siglo de la tierra y 06 refiere al 2006 entonces otro ejemplo de cómo un experto calendárico pues tiene su apoyo digamos para poder llevar la cuenta aquí lo puse también de otra forma la trecena tierra empezó primero de septiembre terminó 12 y el 13 de septiembre día demonio luego sigue la trecena agua empezó 14 terminó 25 el 26 de septiembre día demonio trecena lo dios empezó 27 terminó 8 de octubre y el 9 de octubre día demonio entonces así como mostrar que en el 2006 pues también siempre los expertos pues llevan su cuenta y lo asocian o lo combinan con nuestro calendario entonces recordándonos un poco la estructura del calendario ritual zapoteco clásico tal cual como Córdoba nos da en su gramática y viendo esta información de los Sitcha uno dice bueno pero aparentemente son dos cosas dos tradiciones calendáricas completamente distintas aquí en los Sitcha no vemos 20 nombres de los días no vemos la combinación de un día cinco perros seis agua o lo que sea entonces ¿qué tiene que ver? y aunque en base a lo que tenemos de códices y de manuscritos espectrográficos de la época prehispánica como los códices Borgia etcétera uno podía suponer que esa serie de nueve deidades también ahí lo encontramos pero nunca existía una prueba documental que nos decía bueno con fuentes zapotecas podemos comprobar que efectivamente el calendario actual o moderno de los Sitcha no es tan diferente a ese calendario ritual zapoteco como nos nos ha publicado Córdoba y clave para poder entender eso y la prueba contundente es el para mí famoso manuscrito de San Antonio Huitipec que es bien extraño porque es una comunidad donde la mayoría son hablantes del mixteco aquí vemos la primera página y como dije al principio pues doy siempre las gracias al finado pues maestro Luis Reyes García que él visitó a un estudiante que estaba haciendo un trabajo de campo en dicha comunidad le facilitaron copia que un especialista local un curandero estaba utilizando y vendía copias de su cuaderno y realmente nadie sabía de qué se trataba ¿por qué? porque no podían interpretar las diferentes palabras o términos aquí hay otra página y lo que vemos aquí la transcripción de la primera página todavía es primero lo que vemos es como un tipo en español como un título para el cerro riño ricauto después vemos números 1 a 13 una columna con nombres luego otros nombres algunas figuras de personas y luego otra columna con otros términos acá y ese formato lo mismo lo vemos acá dos para atajar animales riño valeche bagota tenemos aquí una columna de 13 nombres aquí otros términos aquí figuras dibujos y aquí otra vez una columna aquí la transcripción o sea título y aquí lo que me llamó mucho la atención es que tenemos nueve nombres que se repiten aquí en la primera posición vemos naturino que se repite en la décima posición y así sigue luego hay nombres aquí que son difíciles de interpretar y aquí también aunque no siempre se ve tan claramente vemos que son cuatro términos que se repiten también un análisis más completo de todo el manuscrito indica que la trecena dos del siglo está en la página tres o sea que hay una pequeña confusión acá pero más importante que lastimosamente no es un siglo completo porque hace falta siete páginas o trecenas y luego tenemos la última página que sí nos da la última trecena del siglo de los días 248 al 260 entonces qué estructura tiene eso vemos que la trecena tiene un nombre y curiosamente aparece el término zapoteco riño que quiere decir trece y yo he propuesto que riño es como un término zapoteco para decir trecena periodo de trece días tenemos una columna con una conocida serie de nueve deidades y eso sí conocemos de los hichas tenemos columna con términos zapotecos que después veremos son los nombres de los días donde cada vez hay un prefijo numeral más el nombre del día y también como una serie de cuatro posiblemente puntos cardinales son lo menos conceptos que están asociados con los cuatro puntos cardinales aquí vemos título trecena nueve nombres que se empieza a repetir primera trecena cada posición cada día está asociado tiene su nombre en zapoteco y luego se asocia con cuatro términos que también se repiten aquí hay una cosa muy interesante ustedes no sé si hay hablantes de zapoteco pero yachina o bichina se traduce como venado y curiosamente en esa posición vemos el dibujo de un venado también aquí puse los primeros nueve días de esa trecena comparándolo con la información de Córdoba y los nombres comunes y vemos que efectivamente Niza agua tela bueno nudo o pero pero efectivamente la segunda columna da la idea que contiene los nombres de los días y aquí vemos un claro ejemplo de yayeco gabilia ricauto ricauto jacabe gabilia sabemos que quiere decir infierno entonces eso también nos remita a lo que vimos en los hichas con tierra lo dios los diferentes nombres de las trecenas y los dibujitos a veces bien fáciles de reconocer el venado pero también vemos otras como caras figuras medio extraños a propósito aquí tenemos el día movimiento de Shaw yo he propuesto que a lo mejor tiene que ver algo con los famosos manuscritos pictográficos que se utilizaba más en el centro y norte de México que aquí en Oaxaca pero se conoce como manuscritos testereanos por un fray Jacobo de Testera que utilizó lienzos grandes con escenas pintadas para así poder explicar los diferentes sermones etcétera y luego tenemos este tipo de pequeños cuadernos donde a través de pictografías pues también por ejemplo el padre nuestro etcétera se expresa en forma de figuras sabemos este caso que es un ejemplar creo que de la región Mazahua entonces del norte de México y no aquí de Oaxaca pero es curioso encontrar esos pequeños dibujos entonces ¿por qué es tan importante ese manuscrito de Huitepec? primero porque ahí definitivamente tenemos la combinación de la serie de nueve deidades con días y con cuatro conceptos o cuatro puntos cardinales pero a mi entender lo que tenemos realmente en ese manuscrito es como un tipo como yo puse un calendario ritual zapoteco congelado o fosilizado o sea que está copiado y copiado y copiado y hay argumentos lingüísticos también para poder comprobar que realmente es una copia a lo mejor de un manuscrito que circulaba más en la región un poquito más al sur San Pedro Totomachapan o más al sur todavía la región de Sola de Vega de donde nos habla Balsalobre a mediados del siglo XVII porque vemos que esos términos pues hoy en día ya no existe en el zapoteco o sea es como una versión pues que ha logrado sobrevivir y de hecho sabemos por los testimonios que nos da Balsalobre muchos especialistas calendáricos como un poco viviendo en la clandestinidad lo que hacían era sacar copias de sus cuadernos poder regalarlos venderlos a hijos a otras personas que querían aprender a cómo interpretar y leer el calendario inclusive sabemos de una versión en idioma chatino que después fue traducido al zapoteco de Sola el solteco y de ahí el zapoteco o sea hay toda una mucha información que indica que había como un tráfico de manuscritos calendáricos bastante importante en toda la zona de Sola de Vega inclusive sabemos que también había personas de los Sicha que también participaban en esa red y también tenían acceso a esos manuscritos calendáricos pero a mi entender el manuscrito de Huitipec tiene un valor muy grande porque es la prueba contundente que efectivamente también en el pasado existía y aparecían los nueve deidades pero no creo que es un manuscrito pues que todavía se emplea como tal muy diferente a lo que es los Sicha aquí solo un códice prehispánico para mostrarles que aquí también tenemos diferentes deidades una serie de nueve y aquí la solución también para que 261 cuadran en 260 pues se combina dos en este caso en el último día del calendario día 13 flor solo para mostrar que no es un concepto ajeno es algo que ya en la época prehispánica pues se empleaba y también quiero como dice no es para regresar al pasado porque se supone que yo hablo del calendario ritual zapoteco moderno pero solo para mostrar que realmente lo que tenemos hoy en día es la versión moderna pero de un modelo ancestral que ha perdurado muchísimo tiempo aquí tenemos el códice teloriano remenses y es interesante porque tiene una combinación de los días con también una serie de nueve deidades y además aquí arriba el comentarista español por cierto dice que aquí tiene un aspecto indiferente malo bueno indiferente bueno o sea habla sobre la influencia de esos dioses sobre los días aquí vemos a propósito la primera trecena solo que en este códice se perdió una página entonces por eso tenemos solo la segunda parte y eso es interesante porque a veces pensamos bueno para un europeo para un holandés que todas esas cosas son muy ajenas pero en nuestra propia cultura occidental tenemos cosas muy similares y no fui yo sino un investigador austriaco muy conocido Carl Anton Nowotny que publicó un libro muy importante sobre cómo interpretar esos sistemas mánticos que llamó la atención sobre por ejemplo reportorios de los tiempos en este caso un libro editado en Zaragoza, España al final del siglo XV donde también habla sobre signos y sus influencias indiferentes buenas, malas etcétera entonces a lo mejor el comentarista también trató con ese conocimiento trató de interpretar lo que veía en este códice lo que es interesante es que vemos este códice perdón esta trecena está dividida en dos partes lo que también encontramos en los colandarios zapotecos de la Sierra Norte uno, dos, tres, cuatro, cinco más ocho pero lo que yo quiero señalar es que esta trecena lleva como nombre o alguien puso tierra cielo la tercera trecena infierno y precisamente esos son los mismos términos y conceptos que todavía el día de hoy encontramos en el uso del calendario ritual zapoteco en los sicha y eso qué quiere decir que investigando más sobre el calendario actual todavía nos abre una ventana para poder entender este tipo de códices de la época colonial temprana inclusive los códices prehispánicos aquí otra vez cielo aquí otra tierra entonces no es decir que la secuencia es igual solo quiero aquí quiero comparar que esos términos del códice de que es la época colonial temprana de hecho es un poco más del centro de México pero vemos tres cenas asociadas con términos tierra cielo infierno cielo tierra y en el calendario de los sicha tenemos lo dios infierno tierra dios o sea parece referir a un mismo marco mántico luego también lo que ustedes ya vieron con Michelle pues tenemos tres niveles cósmicos yoyaba yoyechelay yoyavila o sea también en los calendarios de la sierra norte vemos conceptos muy iguales sino idénticos siglo de dios siglo de la tierra siglo del infierno este es un ejemplo que un gran amigo pues me me facilitó que estaba haciendo un estudio etnográfico aquí en Oaxaca documentando todas las historias que hay acerca de la serpiente emplumada aquí en diferentes culturas y realmente aquí es muy bonito lo que vemos es como dice el título el oráculo novísimo o sea el libro de los destinos o sea un libro librito impreso con todo tipo de anotaciones de calendario lo interesante es no sé si aquí es conocido pero el libro de los destinos es un pues tiene una historia muy extraña que supuestamente fue propiedad de Napoleón y de ahí pues empezó a utilizar como tipo oráculo y que hay diferentes formas para poder consultarlo pero de alguna forma llegó también a México y hay muchos especialistas rituales que también empezaron a incorporar otras tradiciones otras técnicas entonces lo que aquí vemos son breves anotaciones que hablan de los años 1959 aquí 1969 con por ejemplo martes 19 de mayo o Sukui o viernes 15 de mayo o Sio entonces son breves anotaciones de tal día tal deida o tal dios y efectivamente pues haciendo la comparación los días si corresponde y si vemos la secuencia y tratamos de compararlo con las diferentes anotaciones del librito también hay una correspondencia a veces la forma de escribir es diferente hay pequeñas diferencias pero lo que llama la atención es que si es la secuencia correcta y si tratamos realmente de hacer una comparación a través del tiempo de los diferentes dioses que tenemos tenemos en el famoso manuscrito de Wittepec esos nombres aquí los Sitcha y aquí el significado pues lógicamente como dice es muy difícil comparar un Zapoteco de otra región que además data hasta que yo creo de mediados del siglo XVII sino un poquito antes pero por el significado sabemos que tanto Basalobra habla de un dios 13 que Naturinho es 13 o sea tenemos el mismo dios que aparece en diferentes fuentes documentales y que ocupa un lugar importante en el calendario aquí tenemos una famosa página del Códice Borgia solo para mostrar creo que Michel también lo mostró cuatro periodos cuatro veces del dios de la lluvia y cada periodo 65 días lo que es interesante también es que en la región de Los Sitcha el actual cosillo Mdí también se dice que tiene cuatro diferentes manifestaciones que están distribuidas en los cuatro puntos cardinales pero aquí si vemos y además aquí vemos los aspectos a veces como Mdí tiene un aspecto indiferente no es bueno no es malo porque ustedes saben que también agua puede ser una bendición sobre todo para la agricultura para que la milpa se da pero si tenemos demasiado agua pues es una maldición entonces es un aspecto muy lo que se conoce como indiferente lo que también vemos acá y luego porque Michel no lo mencionó y creo que es interesante hay otro códice Vaticano otra vez es de la época colonial temprano es una copia de otro códice de hecho el comentario es en italiano pero quería compartir con ustedes que dice en pedir el agua al dios cosillo cuando llegaba a su fiesta tenía necesidad de agua y hacían esta fiesta cuando entraba cosillo que haya que es el primero de la cuenta de cuatro cosillos entonces tal vez en vez de calendario ritual zapotecos tenemos que hablar mejor de la cuenta de los cuatro cosillos y ya para finalizar lo que yo quería tal vez es un poco audaz pero a mi entender lo que yo veo en toda la información que tenemos sobre el calendario ritual zapoteco tanto de las fuentes coloniales de un poco de la época posclásica o sea poco antes de la llegada de los españoles hasta la actualidad es una continuidad cultural impresionante o sea son los mismos conceptos a veces cambian poco los nombres pero son los mismos conceptos aquí vemos una página del famoso códice Borgia vemos primer día segundo día tercer día cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno día del siglo de 260 días pero vemos también que cada día va acompañado por un dios o una diosa y a propósito la dirección de lectura es así como indican esas flechas aquí empieza y va así lo interesante es para no confundirles y para no poner nombres en agua yo traté de poner nombres un poco más neutrales entonces aquí tenemos el dios del fuego el dios del cuchillo el dios del sol dios del maíz el dios de la muerte diosa diosa del agua diosa madre dios de los montes y el dios de la lluvia pero yo también puedo poner nombres zapotecos que en esencia pues señalan los mismos conceptos lo puedo hacer en zapoteco antiguo pero también puedo inclusive poner los nombres zapotecos actuales de la región de los Sicha porque al final quien es Mdí es el trueno del relámpago del dios de la lluvia aquí tenemos tal vez aquí lo llamamos Tlaloc por la iconografía pero es el dios de la lluvia aquí tenemos Mdás relacionado a la tierra y la cacería aquí está Tepeyolato como dirían los nahuas entonces hay por lo menos en cuatro casos una coincidencia total y lo que también es interesante hace un rato mencioné a ese investigador Carl Anton Novotny y él aclaró de que cada dios o diosa tiene una influencia positiva negativa o indiferente y logró descifrar de que para indicar porque aquí no hay un comentarista que puso indiferente buena mala él logró descifrar de que hay un templo y un templo representa un aspecto bueno pero en encrucijada un aspecto malo un templo bueno una planta indiferente encrucijada malo agua indiferente etcétera o sea los valores y aspectos de los días influidos por los diferentes dioses y aunque es un poco arriesgoso pero inclusive en eso tenemos bastante coincidencias entre los aspectos o sea los valores de la serie de nueve dioses en la región de los Sitia y este sistema tal vez clásico tal vez un variante de la época prehispánica entonces realmente si vamos haciendo un cuadro comparativo vemos que hay ciertos elementos que hace falta en un periodo una fuente pero si tenemos en otras fuentes y lo que yo quiero mostrar aquí es que definitivamente la serie de nueve deidades no lo tenemos en las fuentes más conocidas que nos informan sobre el funcionamiento del calendario ritual zapoteco y por eso mucho tiempo se pensó que no pues nada que ver o sea es algo es un variante hasta degenerado de un sistema clásico aquí lo mismo la división de tres cenas los cosillos por ejemplo los cuatro cosillos sesenta y cinco días Córdoba lo menciona Balsalobre lo menciona en la Sierra Norte en los manuscritos que vieron con Michel también aparece y supuestamente según notas de campo de Gabriel de Sico también aparece en Coatlán pero yo todavía no he podido confirmar eso pero vemos que ciertos rasgos si aparece y otros como que se van perdiendo entonces tenemos como versiones parciales entonces tenemos Córdoba a mi criterio representa la tradición en el momento la época colonial temprana de Valles Centrales Balsalobre Sola de Vega tenemos la Sierra Norte con una riqueza impresionante de cuadernos tenemos un poco enigmático manuscrito de Huitepec que a mi criterio como dije es una versión como congelada o fosilizada luego tenemos anotaciones calendáricas sueltas y tenemos el calendario en su versión completa en Los Itcha por toda esa confusión de que ciertos elementos si lo tienen o no lo tienen aquí solo para que ustedes vean un poco opiniones y puntos de vista sobre el calendario Vilfrido Cruz un hablante del zapoteco ismeño decía en su famoso trabajo el tonalama del zapoteco o sea el calendario de toda zapoteco que no existen esos pueblos en la actualidad el más leve recuerdo de ese calendario religioso o sea él estaba convencido que no había ningún tipo de vestigio que ya no se utilizaba y que él lo atribuía pues a todas esas campañas anti idolátricas que muchos padres domínicos aquí en Oaxaca habían ejercido pues por suerte podemos decir hoy en día que Vilfrido Cruz estaba equivocado pero hasta el mismo Alfonso Caso en su obra clásica los calendarios prehispánicos todavía estaba como tratando de entender por qué todas esas variaciones porque dice acaso se trata de un tonalpoal y degenerado que se conserva en parte por los brujos de la sierra o de un calendario anterior y de que ésta haya tomado algunas de sus combinaciones refiriéndose a los resultados de la investigación de Weitlander y un americano que se limitó a trabajar los materiales de Brockington dice otra evidencia sugiere que el calendario de los Hitcha puede representar un componente campesino de una cultura compleja o sea estimados investigadores que realmente opinan que no esa cosa tal vez algo como a nivel de folclore pero nada que ver con esa gran tradición clásica de los calendarios prehispánicos pues hoy en día creo que sabemos que no es así y que por suerte estaban equivocados y ya como una reflexión final me gusta mucho este trabajo de Peter van der Lowe es otro holandés que estudió los estudios de la religión pero él dice nos da un consejo muy importante la provinencia social de muchos investigadores clase media occidental causa que estos esperen pobreza espiritual donde hayan pobreza material y que se vean confirmados sus expectativos debido a la desconfianza y falta de cooperación de la gente sujetada a sus estudios no se dan cuenta que trabajan en una situación de colonización donde los colonizadores y colonizados radican en un mismo país y creo que eso es muy importante sobre todo si pensamos en llevar a cabo trabajo de campo que esa es un poco la realidad en que todavía vivimos aquí en México y tenemos que estar muy conscientes de eso pues aquí yo puse algunos títulos por si ustedes quieren leer más sobre el calendario zapoteco ritual en sus diferentes épocas lo que puedo señalar es que bueno yo hice un artículo escribí un artículo más extenso sobre cómo interpretar el manuscrito de San Antonio de Huitépec y el mensaje el principal mensaje que yo quiero como dice dejar porque veo que vamos un poco tarde con el tiempo es que impresionante la enorme continuidad que existe y esa continuidad para mí se traduce en una oportunidad valiosa y única en diálogo con los hablantes de zapoteco con los expertos que todavía manejan y saben el manejo del calendario ritual poder llegar a interpretar esos enigmáticos códices y otros manuscritos que a primera vista pues dice mucho pero quedan muros porque nosotros no logramos entenderlos y creo que también es cierto que tenemos que reconocer que muchas tradiciones y la cultura poco a poco se está erosionando y realmente es un trabajo urgente que tratamos todavía de documentar lo poco que queda de los diferentes calendarios aquí en el estado de Oaxaca principalmente zapoteco pero también el mije muchas gracias gracias